Decidimos que fueran dos ejes. El primero hacer una evaluación diagnóstica del sistema de atención de la salud para ver cuáles serían las oportunidades de mejora. Y el segundo, ver qué características tenía que tener un sistema informático para que soportara esa gestión. La gestión informática es un proceso de soporte. Yo no me dedico a gestionar, a trabajar la parte informática. Nos dedicamos a atender pacientes, a atender la salud más que pacientes. La idea es que sea un sistema de atención de la salud y no de la enfermedad. Primer concepto crítico es de atención de la salud. Y la salud tiene la educación, la promoción, la prevención en el nivel primario, que suele tener un impacto más alto que montar el tercer nivel. Es decir, el tercer nivel es importante porque la alta complejidad tiene que estar. y se lleva una cuota importante de los recursos. Pero la verdad es que lo que tiene más impacto en la salud de la población son dos aspectos. El primero es todo lo que apunta a la prevención. La educación, la promoción y la prevención en salud. Todo lo que es el trabajo en el primer nivel de atención. La interacción como en la comunidad. La participación activa de la comunidad en su autocuidado. Dos situaciones puntuales. La relación, mejorar la relación con el usuario y las relaciones interpersonales. Tenemos que recordar que el equipo de salud trabaja permanentemente en contacto con problemas, con problemas serios, con muerte. Entonces es un personal que debe estar entrenado para eso. Pero la relación con el usuario es todo un tema que existe mucha, hay gente formada y especializada en esto, en mejorar la relación con el usuario. Pero estoy convencida que mejorando la calidad de atención, mejorando los procesos, la gestión, cada uno de los que trabajan en cada lugar va a mejorar su relación con el usuario. Esto es una cadena. Es como nosotros, como hacen en España, protocolizamos en red. Esto es un aprendizaje nuevo, esto no existe. Uno habla con un profesional médico muy competente.